La idolatría separa a Dios de su pueblo, hay personas que tal vez no tengan un altar dentro de su casa, no adoren a María Pero están adorando a veces a hombres, están adorando a veces el trabajo, a veces están adorando a los hijos A veces están adorando al marido, si el marido me dice que no ore, yo no oro Si el marido me dice que no vaya a la iglesia, yo no voy a la iglesia Si el marido me dice que no me congregue, yo no me congrego Si el marido me dice no sigas a Dios, yo voy a dejar de seguir a Dios Entonces estás poniendo a ese hombre por encima de Dios Y todo lo que está por encima de Dios es idolatría en el corazón de nosotros Por eso en esta mañana tú tienes que decir, desentrono de mi corazón Todo aquello que está tomando el lugar de Dios, todo aquello que está tomando el espacio de Dios en mi vida Hay cosas en tu interior que tú vas a tener que desarraigar en esta mañana Y decir si hay que matarle cuchillo así como Abraham cuando fue a presentar a Isaac Y digo si tengo que matarlo voy, iremos y adoraremos ¿Por qué? Porque nadie puede ocupar el lugar de Dios en mi corazón Tú tienes que decirle al diablo, diablo tú no tienes parte ni suerte conmigo Quien toma el primer lugar en mi corazón es Jesús de Nazaret ¡Gracias! 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 ¡Gracias!